cocinamos a fuego lento lasaña de calabacín y atún los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y dale a la campanita para no perderte ninguna de estas recetas no te pierdas detalles del vídeo porque te voy a dar consejos maravillosos para que esta receta te quede perfecta vamos a empezar pelando el calabacín y lo vamos a ir cortando como veis en láminas yo he utilizado un pelador de patata como veis es muy fácil pero si no tenéis pelador de patata no pasa nada cogéis con un cuchillo y va a ir cortando láminas los más finas que podáis es más yo lo aconsejo con el cuchillo porque a mí se me quedaron demasiado finas y a mí me fuera gustado que fuera quedado un poquito más gruesa así que ya lo sé para la próxima vez ese es mi consejo que lo hagáis con el cuchillo ponemos en un bol el atún una cucharadita de orégano y tomate tomate frito si es casero mejor pero si no ya sabéis que en el supermercado lo hay de muy buena calidad y todo esto lo vamos a mezclar muy pero que muy bien me encantaría saber de dónde me estáis viendo déjamelo en un comentario de dónde me veis de dónde me estáis viendo ahora mismo cogemos la fuente que vayamos a utilizar y ponemos un poquito de la mezcla del atún con el orégano y el tomate y vamos a ir poniendo encima las láminas de calabacín esta receta es muy fácil de hacer y os puedo garantizar que os va a encantar porque está buenísima una receta fácil y muy saludable si aún no te has suscrito a mi canal este es un buen momento suscríbete al canal y no olvides darle a la campanita para que así sea uno de los primeros en ver mis vídeos no te vaya sin darle un like a esta receta si te ha gustado me va a venir muy bien para que youtube me ponga en buen posicionamiento y vean más gente mi receta así que por favor os pido que no te vayas sin dejarme un like vamos a ir haciendo esto capa por capa como estáis viendo es muy fácil vamos poniendo capita del atún con el tomate y el orégano y vamos a ir poniendo las láminas de el calabacín así hasta que se nos termine todo te gustan las recetas que son de verduras te gustan las lasañas de verdura déjamelo en un comentario respóndeme a este pregunta porque me va a venir muy bien para mi próxima receta te gustan las lasañas de verdura te gustan las recetas de verdura contéstame lo en un comentario lo que si os digo que esta receta tiene que acabar como estáis viendo ahora mismo en nuestra mezcla que hemos hecho con el atún el tomate y el orégano esto va a ser la última capa que tiene que haber en la parte de arriba mirar esto está casi listo cogemos el molde con mucho cuidado y lo vamos a meter dentro de nuestro hoyo de cocción lenta yo he utilizado uno de cerámica pero podéis utilizar uno de cristal o de metálico lo que lo que tengáis a mano y ya lo único que queda es tapar con la tapadera ponemos a temperatura alta y tres horas y media después lo tenemos listo pero os comento una cosita media hora antes os vuelvo a repetir media hora antes de que termine de hacerse abres tuta tu tapadera y le vamos a poner por encima como estáis viendo ahora mismo en el vídeo un buen montón de queso rallado yo se lo he puesto como veis de sabores diferentes pero podéis ponerle mozzarella solo lo que queráis y luego volvemos a tapar con la tapadera y dejamos esa media hora que nos quedaba yo creo que ha quedado bien claro media hora antes de que termine se pone el queso se vuelve a tapar y se deja esa media hora y ya lo tenemos listo veis se ha fundido el queso y ya se ha hecho nuestro calabacín y lo tenemos listo esto está delicioso como veis las capas eran de calabacín muy fino y por eso me ha quedado de esta manera por eso os aconsejo que lo cortes con el cuchillo para que sea un poquito más grueso y que se note mucho más el calabacín pero aún así está buenísimo aquí tienes todos los ingredientes que vas a necesitar para hacer esta deliciosa receta aquí tienes más recetas que estoy segura que te va a encantar pinche en la foto y te llevará directamente la receta y si quieres ver todos mis postres aquí te dejo mi canal postres fácil y rápido pinche en la foto y te llevará directamente al canal